Bueno, 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 noticia de última hora. Andrea Janeiro y el desprecio que le separa definitivamente de Jesulín de Ubrique. Bueno, pues una relación complicada entre padre e hija que hoy se ha visto salpicada por una noticia de última hora en la que la protagonista es Julia Janeiro, su segunda hija, y su padre Jesulín de Ubrique. No le va a hacer nada de gracia esto a Belén Esteban. ¡Empezamos! Bueno, con esta fotografía que Jules Janeiro ha querido colgar en Instagram, ha querido felicitar a su padre que cumple años. Mi mejor regalo, happy birthday, papi. Bueno, pues esto parece que no le va a hacer mucha gracia a Belén Esteban porque ya hay algún que otro digital que dice que Andrea Janeiro, siguiendo la información que fuentes del entorno de la familia de Jesulín, bueno, pues por ser bastante educada y bastante responsable, se habría puesto en contacto con Jesulín de Ubrique también para felicitarle el cumpleaños. No de manera pública, de manera privada, pero lo cierto es que esto le va a escocer a Belén Esteban. Ya sabemos que no le gusta nada cada vez que ve una muestra de cariño entre la pareja formada por Jesulín y María José Campanario. Lo que está claro, siguiendo esta información, que Andrea Janeiro no le guarda ningún rencor y contrario precisamente a su madre. Yo me quedo con esta felicitación, demuestra una vez más que Jesulín es buen padre y que quiere a sus hijos. Y así sus hijos en este momento, Julia, se lo ha hecho notar a través de esas stories de Instagram. Pues nada, Belén Esteban, ¿qué podemos decir? Pues que... Felicidades por tu hija Andrea Janeiro que nunca entra en conflictos y si es verdad que le ha felicitado, pues muy bien hecho por Andrea. Yo nada más, noticia breve que me parecía significativo hacer un vídeo sobre esto. Podéis dejar un enorme me gusta, opinión en comentarios y suscribiros y pulsar la campanita. Yo lo voy a dejar aquí, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.